Y para toda mi gente, vuelve tu amigo, sensación, con sabor, con sabor, te canta, Tochito. Vamos Manolito Chávez, tú también toca yo, Quique, González. Aquella casita mía, se vestirá de color, aquella casita mía, se vestirá de color, cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado, cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado. Aquella mirada tuya es como la luz divina, aquella mirada tuya es como la luz divina, Que si ella me faltara, se acabaría mi vida. Con el sabor que tiene, sensación. Aquella casita mía, se vestirá de color, aquella casita mía, se vestirá de color, cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado. Cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado. Cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado, cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado, cuando tú ya te decidas, a vivir aquí en mi lado. Gracias. 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 Gracias.